Un chipeo heavy ahí con... ¿Pero con quién? Con Nata Svig. ¿Quién es? Con Nata Spiritual Bless. Spiritual Bless. Spiritual Bless, tú no lo haces muchacho. Me llega rando. No me digo, espera, si no, yo dije que como un cristiano no está bien que nosotros estemos fronteándonos, tirándonos, tú sabes. No lo vi bien. El hecho de que alguien no esté pegado o esté ahora mismo en la palestra no quiere decir que no sea alguien significante. Y que no tuvo trayectoria. Ha tenido su trayectoria. ¿Has tenido trayectoria, loco? ¿Te acuerdas que yo entré en un... Con Vaina, con Anderboa. Claro, pero es mío ya. No, claro, son hermanos. Pero nos dijimos un par de cosas, Anelkina. Mira cómo me están viendo desde afuera. Y yo por no valorarme, me bajé de que al nivel del muchacho, tú sabes. En ese momento sí. No, ya ahora el chamaquito está con Funky. Claro, claro. Sí, él murió por mí y dijo... Porque él sabe que tú no vas a ser como él nunca. Y dijo, vámonos entonces a la palabra. Ya estás limitando. Llevaste desde el consejo que él te dio, tú eras una figura ya un líder. No, claro. Entonces, no quiero apoyar otra vaina antibíblica. Claro. Loco. Entonces, cuando Moza la paraba tiranté, me cuándo tú viene así, eso me asusta. ¿Qué pasa? No es verdad. Fácilmente pasa algo. Estamos real, loco. Brother. Bendiciones familia. Este es Cristiano en el Camerino. Porque no es lo mismo desde el altar que desde el Camerino. J. Flow, quiero entrar contigo de una. Que es lo que es la la luz. Que es más rápido que de una vez. La la luz. El otro día te sentí medio alterado, que hasta medio raro me hablaste. ¿Cuándo fue eso? Hasta estábamos hablando de los contenidos que íbamos a traer para hoy. ¿Eso fue hace como tres días? Hace par de días, sí. Antes de ayer. Yo no me acuerdo. El viernes. Te respondo desde ya, yo no estaba alterado. Yo me estaba curando ahí en Instagram. Pero que también vi como un fronteo con alguien en Instagram y cuestión, como reviviendo gente. La vaina rara ahí. Estuvimos un chipeo heavy ahí con... ¿Pero con quién? Con Nata Svig. ¿Quién es? Con Nata Spiritual Bless. ¿Quién es? Spiritual Bless. ¿Espiritual Bless? Tú no conoces a ese muchacho. Me llega Randy. No, no. Randy. Digo, sí. Cuando uno habla de Spiritual Bless, uno ve a Randy. Sí. Directamente Randy. No, no. Había otro. Había uno, sí. En verdad, la vaina no era conmigo. Oye, ¿qué pasó? En verdad, el morenito. ¿Sabes qué pasó? Este muchacho de... Nata. De Sammy. Sí. Que trabaja con Sammy. Es un comentario. Oh, Sammy. Esa gente son de nosotros. Sí. No, Sam. Blast Radio es mío. Enti. Aunque son los diablo radio, pero son de nosotros. Enti Tuniwan hace un comentario. Enti Tuni... ¿Quién y quién es? Tuniwan. Ese es el apodado Caracaballo. Le puso así, Baira. ¿Quién? Le puso así. Nata. Le puso así. Entonces. Nata es fresco, ¿viste? Oye. Ay, Dios mío. Hace un comentario diciendo como que Nata está muerto desde que no está con Randy. No se equivocó. No se equivocó, tú dices. No. Vamos a hablar unas cosas. Él no tuvo vida. Vamos a hablar un par de cosas. Desarrollá eso. Vamos a hablar un par de cosas. Entonces, Randy se sintió aludido con eso. ¿A Randy? No. No. Nata, 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 Nata. Nata respondió y entró en defensa en su Instagram y arremetió contra el pana. Entonces, yo viendo esa situación, yo pongo un comentario genérico. Yo dije que hay que tratar como de uno dejar como que Cristo sea el que pelee por uno porque no siempre podemos estar, ¿verdad? Claro. Sí, pero al poco rato yo se me caí lo mismo. ¿Cómo así? Porque Nata. Entonces, por un baile también, alusivo a mí, de que gente que si o qué, que el flow que... Tú no dejaste que el señor peleara por ti. Yo peleo yo mismo. Entonces. Pedro. Se fueron por ahí un par de historias y un par de vainas. Pero nada, eso se quedó ahí. Entonces, ¿qué yo pudo ver de toda esa situación, loco? Nosotros... Yo reconocí que no actúe bien porque yo puse una respuesta media fuerte. Ay, me gustó. Media altanera, ¿me entiendes? Hablaste de dinero como tú siempre haces. Estoy aquí ya, tu payaso. Ese es el único argumento que él tiene. No, porque él tiró eso. El pana empezó a decir como que él tiene... Que él no tiene. Que él tiene. Pero, ¿cómo es? Él puso unos comentarios así como que él tenía que ser activada. Él no pudo hablar de eso. ¿De eso o no? Yo me puse a analizar lo que yo puse y yo lo borré, loco, después. Porque no está bien. Te dio pena. ¿Eh? Te dio pena. No, no, no me dio pena. Si no, yo dije que como cristiano no está bien que nosotros estemos fronteando, nos tirando. No, tú sabes. No lo vi bien. Entonces, yo creo que, loco, tenemos que despertar a una realidad, loco. No estamos volviendo, no estamos adentrando en un ambiente tóxico. No, ya estamos. Ya estamos. Yo por chichar de que, uh, que nada, claro que yo conozco a nada. Pero... Es de nosotros. Lo que dijo este muchacho. Pero está feo, está feo el ambiente. Lo que dijo Enti, no estuvo bien, loco. Es una falta de respeto. Empezando por ahí, siendo real. Y te está hablando el más controversial. Te está hablando el que ha mencionado aquí al... A tu rapero favorito. El cantante... Al favorito. De tu rapero favorito. De tu favorito. Entonces. Pero luego, cuando analizándonos, uno siempre, uno aterriza. Y se da cuenta de muchas cosas. No estuvo bien porque, eh... Este muchacho ha trabajado mucho por el género. Y ha hecho muchas cosas. El hecho de que alguien no esté pegado, o esté ahora mismo en la palestra, no quiere decir que no sea alguien significante. Y que no tuvo trayectoria. Él ha tenido su trayectoria. Ha tenido trayectoria, loco. El espiritual es una marca, tú sabes, dentro del género. Claro. A su medida. Porque tampoco... Hay cosas que van como son. Hay que reconocer los niveles. Claro. Entonces. Pero también estuvo mal de Nata entrar en ese dime y direte. Y en esas ofensas. Y en ese bullying. Tú me entiendes. Creo que Nata es pastor, no. Pero te va a una luz. Nata yo creo que ha perdido el respeto hacia sí mismo. Sí, loco, sí. Porque Nata, lo primero es que como tú dices, pastor, él debería salvaguardar eso. Tratar de cuidar esa área. Y lo segundo es que él le responde a todo el mundo. Ya él con el hombrecito que tiene, él debería guardarse un chismazo y quedarse un poquito más callado con algunas cosas que no son quizás de un gran interés. Y que quizás le van a llegar a otra gente. Porque yo mismo que estoy en el medio no sabía quién era el enti ese que tú dices. Entonces hay gente que dan luz de cosas que yo prefiero ni siquiera hablarlo. Ni de tirarle para atrás. Porque si tú hablas. La gente que me sigue a mí se van a dar cuenta de eso. De la color, claro. Entonces Nata, te voy a dar de salud. Tú un día me jalaste, loco. ¿Cómo estábamos aquí ya? Y me diste en consejo. ¿Cómo estábamos aquí ya? Estábamos aquí. No, no, no. Hace mucho tiempo ya. Pero tú estabas ahí. Fue en un concierto. Hace un par de años ese concierto. De Moremblay Mr. B. Hace como siete años. ¿Te acuerdas que yo entré en un... Con Vaina. Con Anderbo. Claro, pero es mío ya. Claro, te son hermanos. Pero nos dijimos un par de cosas. Dijeron un par de vaina en Cher. Y Nata no me lo dijo él mismo. Pero me lo mandó a decir con un otro para nosotros. Me dijo, loco. Dile a Chery que él es una columna del movimiento, loco. Se maneja de tal forma. Sí, se sintió como muy bajo. Respondiéndole así a ese muchacho. Que te dice ahora, sí. Entonces, loco. Eso a mí me dio en la mente y en el corazón. Yo estaba en Elkina. Mira cómo me están viendo desde afuera. Y yo por no valorarme. Sí. Me bajé el nivel del muchacho, tú sabes. En ese momento, sí. No, ya ahora el chamaquito está con Funky. Claro, claro. Entonces. Si ustedes que ese mismo consejo, Nata, te lo damos ahora. Está bien que tú eres como yo. Nosotros no somos aceitosos y le respondemos a quien sea y la chelcha. Pero hay que cotizarse un poquito más. Porque la gente, lamentablemente, si tú te cotizas es malo, pero si no te cotizas es peor. Yo no diría cotizase. Yo diría es... No, porque el cotizase no está malo. Hay que ser manso, Chari. Pero cotizarse. ¿Qué es cotizarse? Cotizarse. Darse un lugar. Y reconocer tu valor. Sí, pero vamos a decirlo así mejor. Date tu lugar como cristiano. Claro. ¿Qué haría Cristo si alguien sale por ahí en ofensa en contra de ti? Olvídate de Cristo. No, no, no. No, no. Porque cuando la gente me viene con eso, dice, ¿qué haría Cristo? Brother. Hay que emitar Cristo. Es que emita que lo quita. Pero por algo. Por algo. Por algo. No me abrazé de eso, loco. Escúchame. Dime. Por algo Cristo murió por ti. Porque si no, él te había dicho de allá arriba. Algo que yo hago, mira, y esto, y esto, y esto, para que tú lo hagas. Sí, él murió por mí. Porque él sabe que tú no vas a ser como él nunca. Y dijo, vámonos entonces a la palabra. Oye, que vamos a ser, vamos. Coherederos. Coherederos. Coherederos con él. Sí. Pero si es que con él, conjuntamente, padecemos. Padecemos. Claro. Y también dices, y también dices. Hay que padecer, pero al 100 como Cristo. Y también dice la palabra. Si alguien quiere seguir en pos de mí, ni es a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro. Entonces, Chari, hay que parecerse al brother. Tú me entiendes. Él lo dijiste bien, pero nunca vamos a ser al 100. Sí, pero siempre vamos a estar muy por debajo. No, pero hay que intentarlo, loco. Por eso él dejó eso establecido que tratemos de... Coherederos conjuntamente con él, pero también si padecemos con él. Está bien. Entonces, Chari. Si tú conoces tu lugar, como tú dijiste, ya te estoy limitando. Llevaste desde el consejo que él te dio. Tú eres una figura ya un líder. No, claro. Entonces, no quiero apoyar otra vaina antibíblica. Claro. Loco. Aquí hay ese manso, loco. Eso no es bíblico. Yo vi la película de Pablo. El apóstol Pablo, loco. Yeah. Y me sentí abochornado, loco. Hace un par de meses, hace un año, qué sé yo. Cómo ese pana, loco, sufrió todo tipo de vituperio injustamente. Y se mantuvo, loco, mira, muerto en la carne. O sea... Es fuerte, fuerte. Entonces, nosotros, loco, somos malos cristianos. Yo no puedo por cualquier pinchecito de una vez salir a tal, ¿sabes? Como con una defensa. Entonces, eso está feo. Vino convertido el muchacho hoy. No, no, es que la verdad... Todo eso me asusta. Entonces... Cuando Mozart la paraba tirantema y cuando tú vienes así, eso me asusta. ¿Qué pasa? No es verdad. Fácilmente pasa algo. No, no. Estamos real, loco. Brother. Dios mío. Este muchacho... O sea, porque cuando nosotros respondemos así, respondemos en nuestro ego, ¿me entiendes? Y en la carne, claro. Y en lo que está en nosotros. Yo nunca respondo así. Yo me manejo con eso. No, tú vas a hacer una tiradera entera, ¿eh? Para la gloria de Dios. Y lo acribillo. No, pero le predico. Hermano, él es... No sea tan radical. Oye, que lo que es, Chari. Tenemos que... Él es el de los muñequitos. Tenemos que tratar, Chari. De la death, no. Yo tú voy a decir una cosa, loco. El mensaje, lo diferente, trasciende. Claro. Y no tanto que trasciende, porque cualquier cosa puede hacerlo. Ahora permanece. Qué más fuerte. Para ti. Entonces, por lo que es Chime o Vaina, podemos tener un grupo de view y Vaina, que nos lo va a dar un grupo de gente también que está en Chime, que tiene su corazón de viado de la verdad. Pero al final del día, no estamos aportando nada. ¿Me entiendes? Entonces, yo prefiero pasar como alguien desapercibido, alguien que no llama la atención de nadie. No, no es miedoso. No, no, no. Pero yo tengo un ejemplo. No, no. Alguien cristiano. Tú ves, ese ego, tú tienes que trabajarlo. ¿Cuál? Porque a ti nadie te puede ver como que tú tienes miedo en un instante. No, no, porque no es miedo, Chari. Pero yo tengo un ejemplo. No, no, pero ese ejemplo no está adecuado a lo que tú quieres, a lo que yo estoy explicando. Tienes que tratar de trabajar eso. No, no, eso no es miedo, Chari. Trabájalo, loco. No, no, no es miedo. El hecho de que yo... Incluso muchas veces sintiendo miedo. El hecho de que, por ejemplo, que alguien arremeta contra mí con un comentario negativo y yo decida no hacer nada, eso no es miedo. Si el ego es más grande que el miedo. Eso es. No, no, no es miedo. No, no, no es miedo. No, no, no es miedo. Tú haces eso. Eso es imitar a Cristo. Eso es ponerla a otra mejilla. ¿Tú me entiendes? Hay que enseñar a los muchachos, a los cristianos, a ponerla a otra mejilla, loco. ¿Tú la has puesto? La he puesto. Y en los últimos tiempos, loco, me he descarriado. Lo he intentado. O sea, he estado descarriado. Porque la gente cree que está descarriado en estar fuera del templo. Exacto. Usted puede estar descarriado siendo cristiano, di que full. Pero cuando tú incurres en ciertas acciones que son contrarias a lo que la Biblia enseña. De manera muy constante. Ya tú te has descarriado. Te has descarriado, bro. Entonces yo, entrando en todas las disputas y tiradera y vaina, loco, eso no es de cristiano, loco. Eso es de una gente que en su corazón no está Cristo, loco. Te descarriaste un tiempo, ¿no, verdad? ¿Eh? Te descarriaste un tiempo. Claro. Hemos estado descarriados todos. De verdad. Todos. El próximo tema que vamos a hablar de eso, sobre la tiradera cristiana. Sí, vamos a hablar de eso. No te preocupes. No, pero es que después no le va a pedir perdón. Muchacho. ¿A quién? No, no. Él va a pedir perdón ahorita. Ah, ya. Un día de todo. No, no. En la segunda. En la otra. En la tercera. Algo que aportar. Está bien. Todo nítido. Este tigero no tiene problemas con nadie. No, no. Pero mira. Loco, loco. Te voy a decir una cosa, papá. Esto está vaina, loco. Los líderes del movimiento tienen que empezar a reconocerlo. Conocerlo con lo que es. Dios. El reino de Dios no es cultura. ¿Me entiendes? Nada. Que esto es parte. Entró con los líderes. De la cultura del rey. Del hip hop. Que se yo qué. Del rap. Es que tú no puedes venirle con ese cusa cristo. Ese para otro tema. Vamos a darle. Está bien. Sí, sí. Vamos a darle. Familia. Para algo el silvio de aquí. Está bien ahí. Para avisarnos. Para avisarnos. Es una mentira. Él es duro. Es duro, duro. Esto fue Cristiano en el Camerino. No. No. Gracias por ver el video.